Pasa a la primera especial. El referente central será el señor Rafael Campos. Línea número uno, Miguel El Pollo. Línea número dos, Alfredo Riveros. Ahí está la terna. Y también un saludo a la comitiva que hace bien en llevar estos eventos aquí, en este hermoso estadio. Que próximamente lo van a convertir en un centro deportivo. Muy pronto. Gracias. Gracias. ¿Qué onda, cabrón? De rojo a mi izquierda El Sport Inca Y a mi derecha El Pumas de Hayward Todo de azul Vibros blancos ¡Viva!